Y en más información local, tres integrantes del cabildo de la ciudad de Laredo y dos empleados están cuestionando el conflicto de interés de uno de los regidores. Pero vamos por partes. El alcalde de la ciudad, Pinsaens, así como la regidora del Distrito 5, la abogada de inmigración, Nelly Bielma, así como también el regidor del Distrito 7, George Algal, han presentado un reporte acusando al regidor del Distrito 6, dije acusando, el doctor Marte Martínez. En dicho reporte cuestionan el voto aprobando el proveedor de seguro de salud Blue Cross Blue Shield para cobertura de salud de los empleados de la ciudad. Pero ¿cuál es la preocupación? Bueno, la preocupación es que el doctor Martínez provee el servicio médico para esa compañía. Y es el único doctor especialista en manejo del dolor disponible aquí en Laredo, a través de ese seguro médico. Además, dicen que el doctor Martínez pudiera tener un interés de negocio indirecto con trabajadores de la ciudad por parte de compensación laboral por empleados lesionados. Espero que me esté siguiendo la explicación que le estoy dando. Bajo el código de ética se dice, y cito textual, un oficial electo no puede tomar acción sabiendo que pueden afectar el interés económico del oficial. Fin de la cita. El reporte indica que basándose en la abogada de la ciudad, el doctor Martínez ha participado en la votación y también se ha abstenido de emitir su voto en diferentes ocasiones cuando tiene que ver con empleados de la ciudad que han sido sus pacientes.